Muy buenos días. No cabe duda que el Evangelio siempre es una fuente de sabiduría y de paz. Cuando leí el Evangelio el día de hoy, a pesar de que es un Evangelio que lo hemos meditado mucho en diferentes fiestas que celebramos en la iglesia, y que es un Evangelio tan rico en significado, en promesas, cuando lo leí en esta ocasión, inmediatamente me vino esta idea a la mente. En tiempos difíciles, ¿cómo no perder la paz? Si ya hemos perdido tantas cosas, el trabajo, el dinero, oportunidades, no pierdas la paz. Eso es algo importante. En el momento en que tú pierdas la paz, ¿qué importa si tienes dinero? Si perdiste la paz, ya no vas a poder disfrutar nada. Por eso, ¿cómo no perder la paz? Bien, pues el día de hoy, sí, en el Evangelio, pero también celebrando esta fiesta del nacimiento de la Virgen María, el día de hoy celebramos el nacimiento de la Virgen María, la Virgen María es una persona que nos enseña muy bien a no perder la paz. Toda la vida de la Virgen María, desde su concepción, que celebramos el 8 de diciembre, y el día de hoy, el nacimiento 8 de septiembre, toda la vida de la Virgen María, a nosotros nos debe dejar bien claro esta situación. Hay cosas que no son parte de la naturaleza humana, y una de esas situaciones es el pecado. Nosotros no necesitamos el pecado para crecer, al contrario, el pecado es un estorbo, el pecado nos obstaculiza el poder crecer. El celebrar y recordar la Virgen María es celebrar y recordar que también nosotros podemos crecer sin pecado. A veces nosotros decimos, ¡ay, pues es que déjalo, pues así es! No, así no somos. Nuestra naturaleza es una naturaleza limpia, sí, tenemos esa tendencia a pecar, pero eso es otra cosa. El día de hoy, si nosotros queremos permanecer en la paz, si nosotros queremos disfrutar la vida, no necesitamos un carro, no necesitamos una casa, ni siquiera necesitamos un trabajo. Lo que necesitamos es no perder la gracia, no perder la paz, no perder la relación con Dios. Y el Evangelio nos va a hablar de eso, de una situación difícil que un hombre tuvo que tomar, y sin embargo, supo tomar la mejor decisión, y eso no solamente le cambió su vida, sino que nos abrió a nosotros la puerta a recibir muchas bendiciones. Antes de leer el texto del Evangelio, quiero recordarte que hay varias opciones para la lectura del Evangelio. Usualmente todos escogemos la misma, pero hay varias opciones. Así que antes de que alguien me diga, ¡Padre, se equivocó de lectura! Depende de la región en la que estés, del país en el que estés, de la diócesis en la que estés, y aún así, del Evangelio que quieras tomar. Algunas fiestas tienen lectura para la vigilia, para la mañana, para mediodía o para el día. Yo estoy eligiendo esta. Entonces, si tú elegiste o tu párroco, en tu parroquia eligieron otra lectura, yo creo que no te hace daño el meditar un segundo Evangelio. Porque después de todo, ¿cuántas veces comes al día? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? Y seguramente que cada alimento que haces al día no es el mismo. Entonces, no tengamos miedo de meditar otro Evangelio, de profundizar en otro texto. Y el que elijo es el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18 en adelante, y dice así. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Tú podrás decir, pero ¿cuál es el problema ahí? Bueno, mucho. Ponte en el lugar de San José. Te acabas de desposar con una persona. Y es que el desposorio, o el matrimonio, sobre todo en esa región, en esa época, consistía en varias etapas. Y una de las etapas, que era el desposorio, que era, pudiéramos decir, una etapa previa al matrimonio en sí, que era ya llevársela a vivir a tu casa, en ese desposorio donde era como si ya se firmara un acta de matrimonio, donde realmente el varón ya tenía derechos sobre la mujer. Pero el Evangelio pone bien claro que todavía no vivían juntos, y que María estaba embarazada por obra del Espíritu Santo, y que María va y le dice a José, oye, estoy embarazada por obra del Espíritu Santo. Y José es un hombre justo. Y la palabra justicia en la Biblia tiene una gran relación similitud, o pudiéramos decir casi sinónimo, con santidad. Y en una situación ordinaria, normal, si el varón sabe que su mujer no es virgen o está embarazada de otro varón, él no la puede tomar, porque él asumiría el pecado de ella. Pero en el caso de José y de María, resulta que José sabe que no puede tomar ese niño, porque no es de él. Pero tampoco va a denunciar a María, porque si la denuncia, la van a matar, la van a apedrear. Y José cree en la palabra de María, pero al mismo tiempo él no puede tomar ese niño, porque él está buscando la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que no puede tomar un niño que no es de él. Por eso él decide renunciar a María, despreciar a María en secreto. Es decir, él no le va a decir nada a nadie del por qué la está dejando. Eso significa una decisión muy fuerte para José. Él ya tiene un problema encima. El problema es, ¿la tomo o no la tomo? ¿La llevo a mi casa o no la llevo a mi casa? Si la llevo a mi casa, pues estoy haciendo algo que no es bueno. Pero si la denuncio, la van a matar. Y eso tampoco es bueno. Entonces él decide rechazarla en secreto. No decir nada y simplemente nunca llevársela a vivir con él. Eso va a poner en juego la reputación de José. Y creo que esa es una enseñanza. Primero es, ¿qué es lo que a nosotros nos preocupa más? ¿Nuestra reputación? ¿Nuestra fama? ¿El qué dirán de nosotros? ¿O el resolver un problema? Y José está viendo que es más importante salvar la vida de María. Salvar la vida de ese niño. Y solucionar. Buscar una solución. Y no tanto como su reputación. Eso no importa. A él le importa lo que Dios diga de él. No lo que la gente diga de él. Por eso, si en cierta situación de tu vida, tú estás en un problema, ¿qué no te importen los demás? Primero busca tu corazón. Si ya perdiste tu trabajo. Si ya perdiste tu dinero. Si ya perdiste, qué sé yo, un carro. No pierdas la paz. Porque perder la paz es una decisión propia. Pudiera estarse derrumbando muchas cosas, pero tú eres quien elige perder o no perder la paz. Tú no eres responsable de las cosas que sucedan a tu alrededor. Tú solamente eres responsable de cómo reaccionas. Y tú eres el único quien tiene control en tu corazón. Por eso, primer punto que nosotros pudiéramos decir es, decide, decide. ¿Quieres perder la paz? ¿Quieres seguir perdiendo? Yo creo que no. Punto número uno, pudiéramos decir, no te adelantes. No tomes decisiones luego, luego, inmediatamente. No reacciones. Porque usualmente cuando reaccionamos, reaccionamos mal. Y después nos arrepentimos. Si José hubiera estallado en cólera, hubiera gritado, hubiera salido de la casa rasgándose las vestiduras y diciendo, ella está embarazada y yo no soy el padre de ese niño. Pues sí, todo el mundo hubiera entendido esa reacción de José. Pero las consecuencias no iban a ser nada buenas. No te adelantes. Tranquilo. Segundo, no entres en terrenos difíciles. En terrenos donde tú no puedas salir. En terrenos donde tú vas a, pudiéramos decir, tú vas a hacer el problema más grande. Tranquilo, que lo que vayas a hacer no empeoren las cosas. Pudiéramos decir, el tercer punto es, revisa que hay muchas opciones. No siempre la justicia es la mejor respuesta. José, por orden de justicia, él pudiera haber denunciado a María. Pero él descubrió que había otro camino. El amor, la confianza. Alguien pudiera decir, José, pero vas a perder tu reputación. ¿Y a quién importa? ¿El qué dirá? A él importa lo que Dios dice de él. Y es precisamente esa actitud, el buscar la voz de Dios, lo que hace que José tenga una revelación muy profunda. Porque es hasta ese momento donde él entiende el rol que él va a tener en la historia de la salvación. Él va a tomar a María y cuidar a ese niño, que será el salvador. Lo que aparentemente era una desgracia, era un gran problema. En realidad, era una gran bendición para José. Pero si nosotros reaccionamos mal, vamos a terminar ensuciando grandes bendiciones para nuestra vida. O vamos a terminar aniquilando esas oportunidades y bendiciones que tenemos para nosotros. Así que es ahí, escuchando la voluntad de Dios, buscando la voluntad de Dios en primer lugar, donde Dios cambia nuestros planes. No tengas miedo de que Dios cambie tus planes. Dios es experto en cambiar planes. Nosotros hacemos nuestros planes y Dios se ríe de ellos. Tú solamente confía en Dios y sigue avanzando. Deja todo lo demás en sus manos. Porque podemos perder muchas cosas. Pero si nosotros seguimos en pie con la paz, con la gracia de Dios, seguramente podremos esperar cosas mayores. Y este Dios, el Dios de la abundancia, el Dios que nos ama, el Dios que continuamente quiere bendecirnos, quiere pronunciar su palabra, el Dios que quiere cambiar nuestros planes por planes mejores, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerdo esta anécdota, que creo que es muy propia para reflexionar en este tiempo. Dicen que esto es un cuento. Esto sucedió allá en Europa cuando la peste negra estaba azotando mucho. Una gran epidemia que ahí estaba sucediendo. Cuentan que había pueblos incluso que de 10 habitantes, 7 personas, de cada 10, 7 morían a causa de la peste negra. Esto está documentado en la historia. Esto es verdad. El cuento empieza a continuación. Que había un monje que estaba caminando de un pueblo a otro cuando vio al ángel de la muerte, al ángel de la peste negra, que iba caminando. Y el monje, por curiosidad, le pregunta al ángel, ¿a dónde vas? Y él dice, voy a entrar a ese pueblo de donde tú estás saliendo y voy a llevarme a 100 personas de ahí. Van a morir por la peste negra. Y aquel monje se sorprende y dice, 100 personas son muchas. Y el ángel le dice, son más que suficientes. El monje sigue su camino. Bueno, el ángel de la muerte entra al pueblo y mata a las 100 personas de la peste negra. Tiempo después, el monje regresa a ese pueblo y se da cuenta que no fueron 100 personas. Fueron más de 50,000 personas las que murieron por la peste negra. El monje se sorprendió mucho y dijo, pero a mí me dijeron que solamente iban a ser 100. Bueno, viene de salida el monje y se vuelve a topar con el ángel. Y el monje le dice, oye, además de ser tú el ángel de la muerte, veo que también eres un mentiroso. Y el ángel de la muerte le dice, no, ¿por qué dices eso? Y dice, tú me dijiste que solamente te ibas a llevar a 100 personas. Y resulta que murieron más de 50,000. Y el ángel le contesta, yo solamente me llevé 100, pero detrás de mí vino el ángel del miedo y él se llevó el resto. A veces es así. Tenemos un problema, pero el problema no es el problema. El problema es que a veces nosotros no sabemos cómo manejarlo y el miedo llega y nos vence. Si tenemos un problema o una situación difícil, por favor, no pierdas la paz, no pierdas la esperanza, no pierdas la fe. Si ya has perdido tantas cosas, no pierdas la paz. Y a ejemplo de San José, busca la dirección de Dios. Que Dios es el único quien puede escribir derecho en renglones torcidos. Y él puede cambiar ese problema por una gran bendición. Que tengas un excelente día.